La mañana de hoy las hermanas Elsa y Rebeca Valle fueron retenidas irregularmente por la Policía Nacional mientras trataban de ver a su padre Carlos Valle, quien lleva 60 días como preso político del régimen de Daniel Ortega. Y para conversar sobre lo ocurrido, la mañana de hoy se encuentran con nosotros las hermanas Elsa y Rebeca Valle. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Primero que nada Elsa, explicarnos qué estaban haciendo ustedes hoy en los juzgados de Managua. ¿Qué motivación las llevó a presentarse ahí? Pues nosotros hoy martes íbamos directo al Chipote porque hoy había una... Siempre están programadas las visitas los martes en el Chipote para ver a mi papá de 10 a 15 minutos. Como yo no puedo ir a visitarlo porque a mí me prohibieron la visita, porque el mismo que está a cargo de la visita es el comisionado Santana, entonces él me reconoció y él era el encargado mío cuando yo estuve presa. Entonces, pues iba a llevar a mi hermana porque mi mamá anda de vidas por motivos personales. Entonces, en el momento que nosotros vamos para el Chipote, recibimos la llamada de una persona de confianza, hay mucha confianza, y nos dice, tu papá ya está confirmado que está en los juzgados, muévanse inmediatamente. Entonces, llamamos inmediatamente. ¿Eso no era garantía de que lo fueran a poder ver tampoco? No, pero como cuando yo tuve mi audiencia preliminar, dejaban entrar por lo menos dos minutos a ver al familiar, abrazarle y decirle que estamos bien. Entonces, yo tenía la esperanza que por lo menos ahí iba a ayudar a verlo, o a mi hermana, o mi hermano mayor. Entonces, cuando nosotros recibimos la llamada, nos movemos inmediatamente, y llamamos al abogado. El abogado está sorprendido porque dice, no me notificaron nada, no sé nada, pero ya voy para allá inmediatamente, que es un abogado por aparte. Entonces, esperando afuera de los juzgados, estamos esperando al abogado, porque pedimos información sobre mi papá y nos dijeron, solo el abogado tiene derecho a saber y solo el abogado puede entrar. Resulta que el abogado llega y dice, espérenme entonces, y dice, entró y todo. Nos vamos al área del portón donde entregan comida, entonces para ver si ahí nos iban a dar información también, para ver si mi papá estaba ahí en las celdas que tienen ahí en los juzgados. Entonces, pues, estaban ahí todos los medios. Y, pues, nos vieron una entrevista, y yo, claro que iba a dar la entrevista, diciendo todas las cosas que estaban pasando, la situación que estamos pasando. Entonces, estaban, ya habían pasado como seis veces los antimotines, haciendo unos gestos como que van a ver, van a ver, como amenazándonos. Y ahí comenzaban las amenazas. ¿Cuántos antimotines estaban presentes? Era, como que en cada patrulla eran 20, 25 personas, y eran dos patrullas. Entonces, en ese momento, cuando yo terminó de dar la entrevista, porque me dice la muchacha sacar la pancarta solo para la entrevista. Entonces, como ando con mi hermana, no es que tenía miedo, sino por ella, por la salud de ella y por la protección de ella, más que todo. Entonces, yo saqué la pancarta solo para la entrevista, y la entrevista, y cerré la pancarta. En ese momento, cuando terminó la entrevista, viene el, los paramilitares, parece que de grado alto, y dijeron, este, si vos vuelves a sacar esa pancarta, me dice, vas presa, dice. Pero, ¿por qué? Le digo, ¿qué delito estoy cometiendo? Le digo. Entonces, llama a la patrulla que se la lleven presa a estas chavalas, hijo de peces. Entonces, llegaron las patrullas y se nos pusieron de frente, a intimidarnos, según eso, siempre les puse de frente, yo no tengo nada y nada. Entonces, en ese momento, los canales no se habían ido. Alrededor de 5 o 10 minutos, se fueron la mayoría y solo quedó la muchacha de Canal 10. Entonces, dice ella, mira, me dice ella, no te puedo dejar aquí sola, porque están esperando que nosotros nos vayamos para agarrarla. Entonces, esperó de alrededor de 20, media hora, y le dije, mira, andate. Le digo yo, ¿por qué? Ya esto ya no van a hacer nada. Ya no vinieron ni nada. Fue en cuestión de minutos, dos, tres minutos, que llegó la policía, otra vez los guardias, esos mayores, y me dijeron, vos, dice, te gusta andar dando entrevistas, y vos seguís dando esto, te echamos presa. Pero, ¿por qué? Le vuelvo a decir. Y cállate, no me dirijas la palabra, es que no le estoy faltando el respeto. Estas chavalas, hijo de peces, no entiendes, llévensela, dice, a mí. Y al ver, yo digo, llévenme, pero yo sin estar en contra ni nada, que me llevaran, pero que no me golpearan. No necesitan resistencia. No, para nada. En ese momento, yo hago resistencia cuando miro que agarran a mi hermana. A ella no la iban a agarrar, pero ella al ver, cuando a mí me agarraron fuertemente, ya me estaban agarrando fuertemente, yo ahí agarré como fuerza y lo hice para atrás, porque iba a ir donde mi hermana, y miraba que la estaban golpeando, arruñando. ¿Ves que cuando los policías te retuvieron físicamente, te decían por qué te estaban deteniendo, daban alguna razón? No, simplemente solo me montaron y me decían, nosotros se los advertimos, me decían, ustedes les dijimos que no tenían por qué estar ahí dando entrevistas, y me golpeaban. O sea, yo al intentar dar fuerza para que mi hermana no la agarrara, una policía me comenzó a decir de que, ¿por qué andaba haciendo eso? Desquítatela, le decía, pégale más duro, pégale patada. Y eso es lo que me decía. ¿Los policías le decían a su compañera? Sí, a las mujeres, pégale patada, y yo intentando, porque me dolía, ellos me ponían la bota de ellos, como ustedes son grandes, me la ponían en la cabeza, y así me llevaban abajo. Vos estabas en la tina de una patrulla, de una camioneta de la policía. Sí. ¿Eso arañó a racuños que tenés en el pecho, te los causaron al momento de detenerte? Sí, enseñarle todo. O sea, aquí, cuando pasábamos por policías acostados, ellas me agarraban duro y me racuñaban. Entonces las advertimos, y aquí están los morados. Ellos me arrastraban, sobre todo a la patrulla, y yo no decía nada, solo me la advertían. ¿A dónde la llevaron los policías? Cuando nosotros nos llevan en la misma patrulla, a mí me montan adelante, porque en el momento que a mí me están agarrando, yo andaba unas uñas acrílicas, y entonces en ese momento, ellas me comenzaron a arrancar las uñas, queriéndomela arrancar. Son unas uñas postizas. Uñas postizas, pero son pegadas a las uñas. Entonces en ese momento, yo sentí mucho dolor, y el mismo nervio, y ver a mi hermana como la estaban tratando, como que convulsiona en ese momento. Después de que yo pego gritos por mi hermana, ahí en un momento me desmayé, y ahí es donde ellos pudieron meterme a la camioneta de adelante. Entonces en ese momento, cuando yo voy así, yo sentía que me iba a morir, pero algo como que me detení, me decía, tu hermana está ahí. Entonces yo comenzaba a llorar, y le decía, Dios le decía, yo comenzaba a orar, y le decía, háganme a mí lo que a ella le quieren hacer, porque mi hermana no tiene culpa, o sea, no ha estado en nada. Entonces, le dije a la policía, y me dice, no te hagas, dice, estás fingiendo. Yo le dije, no estoy fingiendo, me duele, estoy en tratamiento fuerte, por los mismos golpes que aquí en el chipote me dieron. Entonces, yo al ver en la parte de atrás de la tina, ellos taparon, porque yo inmediatamente vi cómo llevaban a mi hermana, y yo les rogaba a ellos que no le hicieran daño, que me lo hicieran a mí. Entonces en ese momento, yo convulsioné, como que convulsioné, tiré, no sé, tiré salido, y el policía me dice, si vos vomitas, o tiras aquí algo, te voy a hacer que te comas eso, y me limpie esta camioneta. En ese momento, yo siento que Dios me dio fuerza, me armé de valentía, y pues dije yo, que se haga la voluntad de Dios, nada más. ¿A dónde las llevaron, los policías? Al chipote. Ellos iban, vamos al chipote, decían, pero, o sea, se perdieron en varios lugares, ni ellos sabían dónde estaba el chipote, y decían. Pero viniendo de los juzgados, que es relativamente cerca del chipote. Sí, entonces ellos decían, no, ¿Qué intencional que daban vueltas, o vos sentís que genuinamente se habían perdido? Es que no sé, yo solo miré que le decían, voy, no es ahí, andá a la vuelta, y después, no, no es aquí. O sea, yo digo que son personas que las agarran así, les ofrecen quizás dinero, o bajo amenaza les dicen, toma este uniforme, toma esta, acá te pago esto, pero son personas que ni siquiera saben cómo está la situación del país, o sea, son personas que son compradas. ¿No creías que eran policías con formación? No, porque de la manera en cómo nos agarraron, no, de la manera en cómo nos agarraron, y incluso nosotros nos dejamos, le digo, nos vamos a dejar, pero no agarramos así, pero ellos comenzaban a golpear, o sea, yo los catalogo como unas personas, como animales rabiosos, que iban de, como por carne fresca, y ellos, solo le, como que les dijo el dueño, ya, ataquen, y ellos atacaron fuertemente. Rebeca, ¿qué pasó cuando llegaron al Chipota? A nosotros no detienen, y lo primero que nos preguntan, nos toman fotos primero, y nos preguntan nuestros nombres, que es la que tenemos, nuestra cédula, de ahí se llevaron a mi hermana, y de ahí, yo no, después hemos comenzado con el interrogatorio, y me dijeron que qué andaba haciendo yo ahí, que por qué andaba las pancartas, y ya después me mandaron a una celda preventiva. ¿No te dijeron por qué te estaban deteniendo tampoco en el Chipota? No. ¿Cuánto tiempo estuvieron separadas en el Chipota? Es como, el tiempo que nos metieron en diferentes celdas preventivas, ella estaba como a 10 metros lejos de mí, de las celdas preventivas, y ahí hablábamos, y estábamos pues llorando, nosotras llorando, porque ella tenía miedo por mí, yo por ella, y por mi papá, la preocupación de él, mi mamá, y pues no sabíamos cómo hacer, y más la situación ahorita económica, mi mamá sin trabajo, entonces teníamos mucha preocupación, la verdad, entonces ahí cuando nosotros, yo le daba aliento a ella y a mí, ellos nos decían, el comisionado Santana llegó como a burlarse, y a decirme, ya viste, por andar diciendo, dice que el policía, que te violamos, violaron mis derechos, y a ustedes les duele, que yo diga las verdades, me dice, que yo les diga las verdades, le digo yo a él, y él se fue, y dice, ahora vas a pagar por haber andado dando todas las entrevistas, dice. ¿Y cuánto tiempo ustedes las tuvieron ahí reunidas? De 10 a 15 minutos, después nos sacaron en un microbus, nuevecito, con aire acondicionado, y pues ahí nos sorprendimos, porque digo yo, quieren tapar el sol con un dedo. ¿Y a dónde lo llevaron? A nuestra casa, nos preguntaban en nuestra dirección, y yo reconocí a un oficial, y me dice, le digo yo, yo te reconozco, ¿no te acuerdas de mí? No, me dice, pero bien contenta, y era una de las muy arrechas, y entonces, no, dice bien alegre, y dice, tranquila, me dice, no, no estoy llorando, tranquila, y después nos preguntaron en nuestro barrio, y ya nos llevaron ya. ¿El comisionado Santana fue el oficial de mayor rasgo, con el cual interactuaron en este periodo? No, él es el que está a cargo de la visita, ahorita para ver a los presos, a los presos políticos, y entonces, como él fue el encargado mío, cuando yo estuve presa ahí, él es el que me encajó a mí la llorona, y todos los policías me engancharon la llorona, y se burlaban de mí, entonces, él me dijo que por andar dando entrevistas, así, a los medios que mienten, él me prohíbe ver a mi papá, es más, dice que aunque esté preso, y esté en manos de él, yo no voy a poder verlo. ¿A esta altura? Estamos grabando esta entrevista al final de la tarde del día de hoy, ¿no han tenido noticias sobre tu padre? ¿No sabes si está en los juzgados efectivamente? Estuve en los juzgados, como le digo, pero no lo presentaron a ningún juez, o sea, no sabemos, estamos todavía con dudas de que, ¿qué fueron a hacer con él ahí a los juzgados? O sea, ¿cuál era el motivo? Llegamos como a las 12 del mediodía para entregarle la comida, ya que nos prohibieron la visita, ya nos dijeron, ya no tienen visita, no van a entregarle comida, nos prohibieron entregarle comida, vamos a intentar ahorita, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, para entregarle la cena, ya que no la íbamos en todo el día, y pues, esperando en Dios que no la acepten. ¿Van a presentar una nueva queja ante los organismos de derechos humanos? Así es, vamos a presentar. ¿A propósito de esta nueva detención que sufrieron? Sí, de hecho, vamos a ir a los derechos humanos, no sé en qué día, pero vamos a ir a meter denuncias por toda la agresividad que hicieron con mi hermano, porque fue injustamente, y, sí, vamos a meter denuncias. Y Rebeca, vos sos una menor de edad, ¿qué edad tenés? 16 años tengo prácticamente, yo no llevo armas, y, como, dos policías, no pudieron contra mí, me echaron a los hombres mismos, y me golpeaban, y, y entre todos ellos, me quedaron a la tina, como chancho. Muchas gracias por compartir su testimonio, Rebeca y Elsa Valle. Rebeca y Elsa Valle.